Saludos cordiales, feliz nuevo año 2010 y nuestro saludo a todos los televidentes de las islas del archipiélago, de todas, especialmente de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y también nuestra más cordial bienvenida al primer entrevistado de este año 2010, que es don José Manuel Molina Hernández, alcalde de Teoeste. Don José Manuel, bienvenido. Muy buena. Es habitual que recordemos en cada programa esas tres señas de identidad básicas de Canal 8, una televisión que es de capital 100% tinerfeño, canaria, que estamos en cabeza de las televisiones locales, tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en el archipiélago, gracias siempre al apoyo que todos ustedes nos prestan. Y también que seguimos en todos los programas, o intentamos seguir, esas orientaciones que tenemos de la presidencia y de la dirección, de don Juan Luis de Lorenzo y doña María Lorenzo, respectivamente, del pluralismo. Este canal es pluralista. Aquí son bien acogidos todas las personalidades, cualquiera que sea su credo, cualquiera que sea su posición, porque pluralista es nuestra sociedad isleña. Bien, don José Manuel Molina, vamos a empezar esta entrevista, ya hemos tenido otras entrevistas con él, esta es la tercera, en este mismo espacio. Vamos a empezar, pues, que nos hable de la gestión, de la gestión suya, como alcalde, y de la gestión de ese equipo que preside. Yo no sé si quiere distinguir entre su gestión y la del equipo, la del equipo y la suya, o todo en conjunto. Todo en conjunto. Yo creo que desde el primer día quedó claro que el pacto que había tenido CCN con Coalición Canaria y PNC era un grupo de gobierno, y por lo tanto, yo creo que se ha demostrado en estos dos años y medio aproximadamente que llevamos de gobierno, y por lo tanto, yo creo que esa gestión ya queda clara. Hemos ido trabajando en conjunto, sacando un proyecto adelante, un proyecto de este, que heredas en un momento crítico, en un momento que nos ha tocado vivir a todos los alcaldes, y muy duro. Pero recuerdo, como bien decías, las anteriores entrevistas que se hablaba así de crisis o otro tipo de... Y en este caso hemos visto dónde hemos llegado. Yo creo que el mayor defecto dentro de estos años que en crisis fue el ocultar esa crisis. Esa crisis hubo un enmascaramiento de esa crisis que no ha llevado a tomar decisiones luego que han sido tarde. Por lo tanto, yo creo que era evidente que venía esa dureza y es la que hemos tenido que optar por la mayoría de alcaldes, de los 88 alcaldes de Canarias. Crisis que, bueno, ocultación o por lo menos querer mirar para otro lado, empezando por el propio gobierno del Estado, claro. Sí, me refiero a aquel momento que hablábamos de crisis y en ese momento es lo que estamos viendo, que si en ese momento se llega a empezar a trabajar ya con todas las medidas que se han ido trabajando ahora y que la población hubiese estado mentalizado en la situación que podíamos haber llegado, hubiese sido mucho más fácil gestionar. Se negaba una y otra vez. ¿En política tiene razón de ser el negar la mayor y el no tratar de afrontar los problemas, incluso de anticiparse a los problemas? Sí, lo decía. Yo personalmente vengo de la empresa, empresa privada, y por lo tanto yo creo que ahí es lo que yo veía diferente en cuestión de ya era evidente y era la realidad lo que se estaba viviendo en el mercado. Y es lo que intenté plasmar desde el primer momento al ayuntamiento. Me encontré, pues, como todos los ayuntamientos en ese momento, después de una bonanza, pues, unas deudas como estaban toda la mayoría de la isla. Hemos tenido más que trabajar para ir recortando esa deuda e ir ayudando a los pequeños y medianos empresarios del municipio con muchas acciones, desde solicitudes de créditos, desde acuerce al crédito de la ley 5.2009 para poder pagar esa deuda ya existente en todos los municipios, como yo digo, no solo en el municipio de Tegueste, sino ya en Canarias era evidente esa deuda existente. Y, por lo tanto, yo creo que lo que hemos esluyado desde ese primer momento para ir salvando a todos los empresarios, a los más necesitados y al sector empresarial que cada día vemos como, pues, tristemente empieza a caer cada día más. Aunque sea de un modo modesto, las corporaciones locales y los ayuntamientos en concreto pueden, de algún modo, estimular al empresariado para crear puestos de trabajo o, por lo menos, para mantener los que hay. Pueden, pueden. O sea, tiene instrumentos, aunque sean modestos. Pero es muy difícil. Lo estamos logrando, yo creo, que en Tegueste, como municipio rural, tenemos ahora nada más la capacidad y estoy muy contento. Y lo que me hace estar, pues, cada día más contento para seguir realizando la gestión a través del sector primario y su sector vitivinícola. Ahora mismo, lo que es el sistema empresarial del municipio lo estamos sosteniendo gracias a este sector. Es un tejido, digamos, que intentamos desde el propio municipio, a través de las rutas no turísticas o a través de todas, de dinamizar, como digamos, por todos los recursos que tenemos como municipio rural, poder activar esa red empresarial que tenemos y es la única, el único medio que tenemos a través, como digo, de esa ruralidad para poder enfrentar desde el ayuntamiento. Insectivar, pues, estamos trabajando incluso, cuando digo de ese sector, pues, con las escuelas-taller, que la alumbraremos luego, con los talleres de empleo e insertando, pues, a casi hasta el 80% de todos estos jóvenes. Pero el sector empresarial, lo que es el nivel constructor o lo que es el nivel empresarial de servicios, pues, cada día va decayendo más y sí es muy difícil para lo que es la administración poder echarle una mano. ¿Asistencias vecinales continúan las demandas vecinales de qué? Pues sí, cada día más a través de los servicios sociales. Estamos, digamos, en el área más ocupada, o sea, cada día hay más necesidad, me refiero ya a incluso las ayudas, más necesidades básicas, y es lo que estamos trabajando, no solo con nuestros mayores y el área de los servicios sociales, como digo, sino ya, pues, personas en matrimonio, con hijos y que ambos han perdido el trabajo y no tienen manera ninguna de recursos, ningunos, para poder subsistir. Y entonces, en todos los ámbitos estamos trabajando, pues, digamos, con los medios que tenemos, pero cada vez más difícil, cada vez menos los medios. Vemos los recortes, como casi en todos los puntos, hay un 25 o un 30% de recortes en todas las áreas y, por lo tanto, cada día de los ayuntamientos estamos más sostenidos a poder mantener solo el servicio que las necesidades que nos urgen. ¿Cómo es lo que sea el estado de las artes municipales en general? Bueno, nosotros ya... En Tegueste, como digo, desde el año 2008 ya tuve que hacer un plan financiero donde me tiene sujeto casi los seis años. Después de solicitar también, como bien decía antes, el crédito de la ley 5 barra 2009, tuve que ampliar ese plan financiero a seis años, hasta el 2014, por lo tanto, no me queda más remedio que atenerme a ese plan financiero. Cada día son menores los recursos para poder ejercer en inversiones, pero estamos tirando de imaginación esfuerzo para poder sostener y para poder cumplir con todas las necesidades de nuestro municipio. ¿Han previsto el incremento de tasas, impuestos? No. Lo que hemos hecho es, al revés, congelarlos y mantenerlo en estos momentos. No se puede ir a subir los que son los impuestos. Hemos congelado los impuestos, hemos bajado algunos, hemos intentado modificar también a las personas más necesitadas pues que los impuestos sean mucho más baratos e incluso Tegueste ahora mismo, a nivel de, que luego lo hablaremos incluso del plan general, a nivel de estar suspendido dos años, he tenido dos años donde en vez de recibir ingresos por licencias he tenido que devolver. Por lo tanto, he tenido dos años negativos en lo que son impuestos por tasas de construcción. Oye, y hablando de devolver, ¿qué le ha parecido ese acuerdo? Parece que entre la Consejería de Economía y Hacienda y tal, de la devolución del rey hospital, ¿qué le ha parecido? Bueno, yo creo que la FECAM ha trabajado ahí, que para algo sirve. Y a veces creo que tenemos que mentalizarnos, o sea, los 88 municipios, que la FECAM está para algo. A veces miramos más en partidismo que en municipalismo. Y es lo que me preocupa, visto de la parte, como digo, empresarial, y tendríamos que más mirar por el municipalismo y todos, digamos, juntos podríamos conseguir cosas, como ha sido esto, si nos acogemos a la FECAM para resolver los problemas que todos queremos, pero no nos acogemos para resolver otros que son también necesarios para los demás ayuntamientos. Por lo tanto, yo creo que la FECAM ahí ha trabajado perfectamente con la Consejería de Hacienda y vamos a tener un margen de confianza para... Don Vidal fue un gran municipalista y su padre también. Fueron municipalistas. Pero yo es una cosa que, bueno, que aprovecho incluso esta ocasión y quisiera hacerlo a través de la FECAM cuando corresponda. Tenemos que vivir esa parte, sí tenemos que retocarla. Somos muy interesados para las necesidades y no estamos mirando, como bien decía, antiguos alcaldes que rigieron y fueron presidentes de la FECAM, luchar por ese municipalismo, como lo fue Vidal Suárez en su momento, incluso fundando parte de esa FECAM, pero que hay que lucharlo con todo razonamiento, no para intereses partidistas, como digo, y para cuestiones puntuales. Yo creo que el municipalismo debe surgir para todos los hechos que necesitemos los ayuntamientos y los 88 alcaldes, como así digo. Estamos en momentos excepcionales. Yo quería preguntarle, ¿qué es lo que se solicita? Las personas que van al ayuntamiento de Terrestre, las familias, ¿qué es lo que más piden? ¿Alimentación? Bueno, como está en este caso, y sobre todo que siempre es evidente son las madres, es trabajo para sus hijos y trabajo para eso. Ahora mismo es trabajo, trabajo, trabajo. Por otra parte, también personas con ayuda. Estamos en todos los ámbitos, desde el nivel deportivo, intentando ayudar que los niños, los más pequeños, no puedan dejar de hacer deporte por no tener para la ficha. Ya parte subvencionamos, como bien dicho, dentro del ayuntamiento, pero parte que ponen los jugadores, pues intentamos también a aquellas personas más necesitadas ayudarles en todos los ámbitos. Pero en sí, ahora mismo, lo que más que se demanda es trabajo. Estamos entre un 10 y un 12% de porcentaje de paro en nuestro municipio. Gracias, como digo, a esa zona rural, van escapando muchas familias a través de la agricultura, pero sí es el trabajo lo más demandado. También los convenios que usted suscribió con el Servicio de Salud de Empleo, ¿no? Pues sí, yo creo que fuimos uno de los más beneficiados y ahí sí tengo que pedir disculpas al resto de... ¿Ahí se llevó usted la parte del León o qué? De León. Fui uno de los ayuntamientos que más solicitó. ¿300 puestos de trabajo, más o menos? Pues sí, estuvimos ahí. Incluso el año pasado, por estas fechas pasadas ya de Navidades, pues luchamos y luchamos casi hasta el día 30, 31 de diciembre para conseguir ese convenio del taller de empleo, que para nosotros fue un orgullo, un orgullo como casi 40 familias de edades entre 24 y 40 años y algunos mayores, pues obtuvieron trabajo en esa fecha y que acabamos de cerrar, como bien sabemos, este taller de empleo ahora en diciembre, pero que para nosotros fue un orgullo, pues trabajar con eso, como digo, con ese esfuerzo, con la imaginación, incluso en fechas navideñas, para poder conseguir esos convenios y que salimos beneficiados a través de que presentamos bastantes convenios en los cuales fueron muy interesantes y fueron aceptados. Ha dicho que no prevé en absoluto nuevos ingresos por la vía de impuestos. ¿Qué recursos, porque mire usted repasando yo cifras, que usted las conoce perfectamente, repasando situaciones, se nos anuncia que probablemente en el 2010 muchos ayuntamientos, españoles, canarios, dinarfeños, van a estar casi al borde de la quiebra, vamos, es decir, van a pasar por momentos muy difíciles. Me imagino que en ese no sea el caso de Tereste, pero ¿usted prevé algún tipo de ingresos especiales o algo, con independencia de los planes que ahora hablaremos, con independencia de esos planes que más o menos están dibujados? Pues no, yo creo que todo lo contrario. Ya partimos en este presupuesto casi con un 25, 30% menos de ingresos. ¿En el 2009? De 2009 al 2010. Estamos hablando del presupuesto del 2010. Del presupuesto 2010. Partimos con ese casi 30% menos en ingresos. Partimos donde tenemos que ir a bajar casi en un millón de euros lo que es el capítulo 1 de personal, porque es que, yo digo casi como familia, ¿no? Cuando intentamos, una familia está necesitada, pues lo primero que hace es cortar de los viajes. Cuando sigue más necesitada, lo que hace es evitar las vacaciones o lo que es las salidas extras a comida los domingos. Cuando está más apurada, pues tira ya de que el vestuario tiene que reducirlo y cuando no, ya tiene que tirar de la comida. Los ayuntamientos ya, como bien decía, no es el caso de que Tereste esté con la soga al cuello, pero sí apurado, como todos los ayuntamientos, ya la mayoría de los ayuntamientos están tirando del capítulo 1 de lo que es personal para poder subsistir. Y eso significa que lo decía y alabo, digamos, y creo que es una de las personas en este momento que nos puede ayudar y salvar por su gran experiencia. Y hablo del alcalde de Las Palmas, ¿recuérdame el nombre? Don Jerónimo Saavedra, por esa gran experiencia, y así lo dijo en una reunión en la FECAM, que en este momento los ayuntamientos estamos solos para poder mantener los servicios y que tenemos que estar unidos todos y que tenemos que ser conscientes de lo que se nos viene arriba. Ya decíamos que igual, y lo comentaba, que si ya tenemos un año de crisis, yo os pongo siempre el ejemplo que esto es como llover sobre mojados, si 2009 fue un año muy crítico, pues el 2010 lo que va a ser más empapado. Y por lo tanto vamos a tener un año más difícil todavía, donde va a ser difícil la recuperación y vamos a tener que todos ser conscientes. O sea, yo recuerdo, y hay que poner ejemplos evidentes de lo que era la población en municipios rurales, donde antes cualquier persona limpiaba, pues ya sea su cuneta, su jardín, su parte delantera, su vivienda, y hoy los vecinos estamos exigiendo que nos barran poco menos y que nos limpien los jardines. Por lo tanto tenemos que ser conscientes de que los ayuntamientos no tenemos medios para llegar tan lejos, que cada vez tenemos que prescindir de servicios, que tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar ayudando a la Administración, y la Administración en lo más que puede y está destinando, como bien decimos, esos dineros que recauda, es para aquellas personas más necesitadas, para las ayudas sociales, pero que tenemos que colaborar yo todos y llegar un poquito a lo que eran los abuelos de la época de antaño. Usted aludiendo a la participación ciudadana, a la participación vecinal, a la colaboración vecinal para arrimar el hombro en beneficio del propio pueblo. Sí, yo creo que, como bien decía, y hago un recuerdo de un vecino que siempre lo veía con las asaditas arreglando la cuneta, el pobre falleció, pero lo veía siempre con esas asadas arreglando la cuneta para que no le entraran las aguas a su casa, y en esta última lluvia ya vi como el agua pasó y se le llevó la mitad de la huerta una vez que él había fallecido. Entonces, eso es lo que tenemos todos que tener que prever, que tenemos que colaborar, esa participación ciudadana. Cada día tendremos que enfocarlo más a esa ayuda donde si todos aportamos, pues todos conseguimos, ya sea ilusión, mano de obra, esfuerzo, y yo creo que con ese objetivo tendremos que empezar a luchar y esa época de bonanza que tuvimos que no vuelva a asistir, sino que tengamos precaución y caución para cuando venga otro momento saber hasta dónde podemos llegar y qué es lo que tenemos que reservar y no excedernos. Usted puede estar apuntando de alguna manera a que aprendamos a no repetir eso de ser nuevos ricos, a no estirar más la manga del hombro, etc. Es decir, hemos vivido por encima de las posibilidades, también las instituciones han vivido por encima de las posibilidades. Sí, yo pongo el ejemplo a nivel personal, dentro de mi edad, siempre digo que viví lo mejor de la peor época, dentro de una mala época viví lo mejor, entonces se empezó a vivir un momento de auge. Se vivió, digamos, como nuestras familias salían para adelante, ahorrando, trabajando, era aportando, digamos, a la hora de fabricar ya tenían un dinero ahorrado y hoy lo que se intentaba últimamente era pedir o adelantar el 110% de lo que vamos a hacer. Entonces, que no tenemos que llegar a esa época de antaño donde no podíamos ni salir de vacaciones, ni nuestros padres salían de vacaciones, pero yo creo que sí tenemos que estar siendo cautos para no volver a caer en esta época que hemos caído en la última década. Señor Molina, estamos hablando antes de los presupuestos, presupuesto municipal del 2010, presupuesto municipal del 2009. Yo quisiera que hiciese usted una especie de comparación entre los dos presupuestos, con independencia de ese 30% menos que ha dicho. Sí. He querido entenderle, ¿qué capítulos son los que más se van a modificar y cuáles ha preservado usted, o incluso ha incrementado en el presupuesto del 2010? Pues bueno, el presupuesto es muy sencillo, como dije, porque me tuve que acoger a ese plan financiero que ya tenía desde el 2008, pero se basa en dos cosas muy importantes. La reducción de ingresos casi, como digo, del 25% a 30% y el bajar casi un 20% lo que es el capítulo 1, que es casi un millón de euros de lo que es el anterior. Muy sencillo en ese sentido, porque no hemos podido hacer otra cosa y no modificar y mantenerse, subir todas las partidas de servicios sociales. O sea, es lo único, muy sencillo en el sentido que ya teníamos ese plan financiero. ¿Los sueldos? Congelados desde el año pasado, incluso hemos reducido lo que es personal de confianza. Intentaremos, como bien decía dentro de este capítulo, pues intentar también adaptarnos al momento y a la época. ¿Cómo van las obras del llamado Plan de Inversión Municipal? Fondos Estatales de Inversión Municipal. Pues bien, la mayoría en este momento, como bien decimos, que estamos casi terminadas. Teníamos 11 obras. Hemos solicitado en su momento la ampliación de plazo para tres obras, porque se nos han complicado algunas. ¿Cuál es el problema? Pues lo que es la Plaza de la Padilla, por problemas como era con el Consejo Insular de Aguas y a través de las lluvias tuvimos problemas en las bases, pues ahí hemos pedido ese plazo. El aplazamiento también en la Plaza del Socorro y alguna más que tal vez pues podamos necesitar. Pero nos ha venido muy bien dentro de esta cuestión, aparte de este plan de embellecimientos de barrio que veníamos trabajando en él, pues con estos fondos del Plan E, pues hemos logrado, como bien digo, empezar a trabajar en ese embellecimiento de nuestro municipio, de dotarlo de las necesidades de muchos de los barrios que teníamos, como es acerado en el barrio de Pedro Álvarez, también dotar de ese polideportivo municipal de la Padilla. Tenemos en nuevo plan también dotar a lo que es al barrio del Portesuelo, dentro de la necesidad y accesibilidad a la nueva plaza y lo que es el salón cultural, pues ese reformado de la plaza y ir dándole a cada barrio pues todas las dotaciones en plan de embellecimiento. ¿Sabía, en caso de tener esta cantidad para el plan del 2010? Digo, plan estatal. Sí, pues un millón 241.000 y estamos empezando a trabajar, como bien digo, ya finalizando todas las obras. Pues tenemos, en este momento, tenemos que aprovechar el arreglo, la mayoría de los colegios, tenemos que aprovechar, pues, parte de que va a ser una gran totalidad para los tres colegios, cuatro del municipio. También intentamos, como bien decíamos, el embellecimiento del barrio del Portesuelo, con la creación, como digo, en lo que es el salón cultural y embellecimiento también de lo que es la plaza y accesibilidad a dicha plaza. También el barrio Portesuelo, yo creo que ya en esa fecha intentaremos tener lo que es el centro cultural pues terminado y trabajando para, digamos, pues dotar de esas instalaciones que hace falta al barrio Portesuelo, dejado últimamente, y quiero, digamos, darle ese toque personalizado que tiene este barrio y, pues, dotar, como bien digo, a todos los barrios de las necesidades que tengan. Háblenos de ese plan general de ordenación. Antes, usted lo ha apuntado, ordenación territorial, lo ha aplazado dos años. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, después de lo que era el avance, tuvimos una aprobación inicial que lo hice en el 2007, se llevó al periodo de alegaciones, hubo unas mil y algo de alegaciones, no recuerdo en este momento. ¿Cuántas se atendieron? Se atendieron, pues, digamos, que en la totalidad unas 800, 700, 800, se aceptaron algunas total y otras parcialmente, pues se ha sacado, digamos, un plan un poco más consensuado. Dentro de las modificaciones decidimos volver a sacar otra aprobación inicial. Dentro de esa aprobación inicial, para mayor consenso, se creó el Consejo Sectorial del Plan General, donde están todas las fuerzas políticas del municipio, asociaciones, tanto asociaciones de empresarios como asociación vitivinícola, como asociación de vecinos del municipio y, como digo, todas las fuerzas políticas del mismo y lo que hemos intentado es sacar ese plan más consensuado. Aquí sí hay que dejar un detalle bastante claro, hemos tenido aproximadamente ahora unas 2.800 alegaciones, 476 concretamente de alegaciones individuales y pormenorizadas que las vamos a atender al 100% y llegar a las necesidades de lo que el pueblo ha pedido y tenemos también dentro del resto de alegaciones pues unas 1.800 alegaciones de las cuales tal vez hasta 1.500 no son ni de personas del municipio. No quiere decir esto, es una sola alegación única, incluso presentada a través de un apartado de correo, alegaciones que incluso vinieron desde la Universidad de La Laguna, desde otro gente y lo que vamos a intentar es analizar esa alegación, ver lo que tiene en sí de posibilidades de mejora para el plan general. Vamos a atender en este momento todas las alegaciones, intentamos que dentro del Consejo Sectorial te saque también el mayor consenso posible y lo que sí quiero hacer en este momento después de haber reducido en los dos anteriores planes lo que es el plan vigente, aprobación inicial 2007 y aprobación inicial de 2009, de haber reducido el 8% de terreno urbano en lo que era el plan vigente y el 14% de la aprobación inicial, intentamos en esta aprobación volver a reducir más el terreno urbano y apostar por un municipio rural que está visto que en este momento que hemos hablado es apuesta por lo que es el sector primario y el subsector vitivinícola y por lo tanto intentamos sacar ese plan, como bien digo, lo más consensuado, dejar ese terreno que ahora mismo tenemos, ahora mismo tenemos casi un 65% o 70% de terreno lo que es agrario, agrícola, intentamos subirlo más, pero sí dejar casi con un 89-90%, solo un 10% de lo que es terreno urbano o urbanizable. Bueno, ahí supongo que estarán conjugando usted el apoyo a ese sector primario que es el fondo nutricio de Geste, pero al mismo tiempo también en los últimos años de Geste se ha subido, se ha incrementado, ha crecido, precisamente por considerarlo pues algo así, lo digo en el mejor de los sentidos, pero algo así como residencial, en fin, o puro dormitorio, etcétera, etcétera. Sí, pues yo creo que esta es la lucha que intentamos evitar. Tengo un eslogan y así lo digo, me gustaría que sea un municipio que crezca moderadamente en habitantes y que se triplique en visitantes. Por lo tanto, esa lucha es la que estamos hablando desde el plan general. O sea, no atraer para que allí vivan, sino para que visiten. Para que visiten. Y esa es la lucha que estamos haciendo desde ahora mismo. Hemos creado, pues en este caso, con toda la participación del municipio, ya sea a nivel empresarial, ya sea a nivel agrícola, ya sea a nivel de participación ciudadana, estamos, ese consejo, igual que hemos creado ese consejo asesor para lo que es el plan general, hemos creado esa gestión de todo el municipio para intentar crear esa ruta no turística, por así decirlo, esa ruta no solo no turística, dentro del bien y el poder, digamos, que tiene nuestro municipio como villa entre viñedos, así eslogan que tenemos para nuestro municipio, sino son muchas las cosas que podemos vender. Estamos haciendo ese proyecto arqueológico una vez declarado VIG, el barranco del Aguadió, yo creo que va a servir para que todas esas personas que vengan, digamos, a la isla, pues no solo venga, como bien decía siempre, el turismo de sol y playa, sino que podamos, dentro de la zona metropolitana, ofrecer y ofertar ese turismo rural, poder vender que estamos a pie de Anaga lo que es el senderismo, lo que es la viticultura, lo que son nuestros bodegueros, lo que es nuestra cultura. Vamos a ir desglosando esto poco a poco, de alguna manera, cuando finaliza ese plazo, bueno, me imagino que atender el 100% de alegaciones, ir a ese reinicio del plan, todo eso, evidentemente, va a llevar su tiempo, ¿no? Sí, pues bueno, ahora mismo lo que es los redactores del plan están en el análisis de las alegaciones, una vez que tenga ese análisis van a ir al Consejo asesor, pero para así, digamos, luchar y trasladarlo a lo que es al plan, una vez que haya ese consenso en todas las alegaciones y de todas las fuerzas políticas, como digo, y sectores empresariales y agrícolas y asociaciones de viticultores, en este caso que es el que tenemos dentro del Consejo, pues intentamos que vaya para esa aprobación provisional, que intentamos que sea a finales de marzo, para luego que vaya a esa aprobación definitiva, a la Coma, pues en lo que es el primer semestre del año 2010, ¿no? Bien, es decir, que para las elecciones del 2011 el plan estará funcionando. El plan debe estar funcionando porque yo creo que vamos a sacar el máximo consenso, yo creo que se ha luchado, ha habido una serie de alegaciones pero que algunas de ellas vamos a intentar que se corrijan, otras pues ya están corregidas o ya ha habido más bien alegaciones incorrectas porque ya no es así como se ha expuesto, pero por lo tanto todo aquello que el pueblo haya pedido y se pueda modificar y beneficiar de nuestro plan general, pues eso se va a plasmar en el mismo. ¿Ha habido iniciativas empresariales o iniciativas privadas para invertir en este y están pendientes de esa puesta en vigor del plan general? ¿Ha recibido usted presiones en ese sentido? Porque claro, hasta que el plan general no esté vigente también el ayuntamiento tiene que prescindir de una serie de ingresos, ¿no? Pues sí, bueno, una de las cuestiones más importantes dentro del plan general este son dos convenios también que hemos hecho, yo creo que dos grandes convenios y beneficiosos para nuestro municipio y uno es un convenio de la Mirabala uno que es para lo que es una parte urbanizable donde el barrio del Socorro en este caso se va a beneficiar de unas dotaciones de unos 15.000 metros para lo que es la plaza y la iglesia del Socorro y a su vez también de unos 4.500 metros de lo que es una casa museo donde incluso vivió Amaro Pargo en su época de pirata por el Socorro y entonces yo creo que va a ser un total beneficio para lo que es el municipio y en este caso para el Socorro por esos espacios libres y por eso aparte de todas las dotaciones a veces se hablan de pelotazos dentro de las alegaciones que si vamos a intentar acrecentar el municipio y no nos hemos dado cuenta de la necesidad de lo que es el barrio del Socorro de los alrededores de su plaza de este convenio que como bien decimos recibimos unos 15.000 metros totalmente gratuitos o sea y beneficiosos para nuestro municipio al igual que esta casa y otro convenio que es la Mirabala 2 que aquí sí entra ya lo que es lo llamamos CAE que es el centro de actividades económicas de Tegueste muy necesitario para las empresas del municipio de Tegueste donde los empresarios también están luchando por esa necesidad sabemos cada día más las molestias cuando estamos en el interior del municipio buscamos no un polígono industrial y lo dejamos bastante claro sino un centro de actividades económicas y por lo tanto lo que estamos intentando que no rompa el ambiente que tengamos ese informe de sostenibilidad con nuestro municipio que más bien sea creativo y beneficioso para lo que es el barrio del Socorro y por lo tanto beneficioso para todo el municipio José Manuel ¿cuál es la situación de las obras de la carretera general TF13 Nueva Rotonda? Esas obras yo les estoy preguntando me parece que en las tres entrevistas que hemos tenido les he preguntado por esas obras Sí, pues bueno las obras terminaron en la primera la segunda fase en este caso y en la primera fase ya no me había tocado a mí la segunda fase de lo que era la TF13 pues terminaban en julio de 2009 hubo una pequeña ampliación hasta lo que era septiembre, octubre pero luego a través de la solicitud de la nueva rotonda lo que era de vital importancia para nuestro municipio en la entrada de lo que es el casco histórico y dando también dotaciones para lo que es el mercadillo del agricultor y el futuro la futura construcción de lo que es el centro de salud por lo tanto veíamos de vital importancia como decía antes para este municipio esta rotonda esto nos ha hecho que sea un nuevo presupuesto de 654.000 euros esto nos va a llevar que la obra pueda estar finalizada sobre finales de enero en 2010 estamos hablando finales de enero y por lo tanto yo creo que ya este calvario de la TF13 para muchas personas de la comarca pues acabe como bien digo sobre el 31 de enero de 2010 bien de este mismo mes que estamos ya y este nuevo año vamos con el aunque usted ha aludido varias veces al asunto pero vamos a entrar de yerno en ese sector primario en esa agricultura que es el sector digamos clave de Teste si se puede denominar así háblenos de la agricultura de cómo está el sector en este momento en Teste qué perspectivas a corto y medio plazo tiene y viene siempre siempre me imagino que va a ser relacionado con David con el vino pero el vino lo tocaremos la lucha digamos desde el ayuntamiento por defender el sector primario y ahora yo creo que da la razón se viene trabajando de hace muchos años con las creaciones de las escuelas taller yo creo que ha sido fundamental para ilusionar a muchos jóvenes como bien digo creo que estamos en la cuarta quinta edición de las escuelas taller por lo tanto lo que estamos hablando de esos 10 años que el ayuntamiento viene trabajando el ayuntamiento de Teste viene trabajando en ese sector ilusionando a muchos jóvenes cuando hablamos ilusionando a muchos jóvenes el otro día incluso tenía una conversación con el presidente de la saga Enrique Cecilia y coincidíamos en lo mismo yo creo que se cree el sector primario de la agricultura es importante es interesante pero es interesante desde el núcleo formativo y desde la agricultura como yo le llamo inteligente o sea no podemos coger una persona que haya salido de la construcción ahora darle un sacopapa y decirle plántalo y te vas a hacer rico porque lo que va a tener es pérdida tiene que tener esa formación esa formación cultural en lo que es la agricultura y esa formación que a través de Enteguestes ha hecho pues de esas escuelas talleres que te va ilusionando y vas viendo como a través de nuestro mercadillo el agricultor que ya iremos hablando alternativamente porque yo creo que es lo que ha dado esa ilusión al sector primario vemos en este momento de crisis como ese mercadillo agricultor y artesano de Enteguestes va creciendo paulatinamente le hemos dado ya lo decía antes y lo defendía como municipio rural le hemos dado a ese mercadillo una línea rural donde intentamos que los productos sean todos los autóctonos de la tierra donde no pasamos a pasarnos a lo que es la fruta exterior sino que estamos obligando a que lo que es el municipio de Enteguestes con todos los productos autóctonos con todos los productos tradicionales se ofrezcan a ese mercadillo de hecho hemos hecho lo hicimos en noviembre noviembre pasado la primera feria de la biodiversidad agrícola de Enteguestes 2009 al igual que Enteguestes agrícola 2009 se trabajó pues en todos esos productos locales en la conservación y distribución de todos esos productos por lo tanto lo que venimos trabajando es Enteguestes y luchando por conseguir no solo esa primera feria Tenerife sino vamos a intentar coger de Enteguestes y así lo queremos que en este año 2010 vayamos a recibir la primera muestra nacional de la biodiversidad agrícola ¿cuál es que productos básicos son los que en ese mercadillo de alguna manera el mercadillo ha sido el mercadillo el agricultor ha sido el canalizador el bueno el dinamizador el estimulador el estimulador del sector en Enteguestes sí yo creo que claro ha dado esa ilusión a los agricultores de saltarse lo que es el intermediario de vender los productos frescos de encontrar no solo el mercadillo al final tiene ese encanto de los fines de semana de encontrarte con los vecinos donde casi saludas diariamente lo que no ves durante la semana o durante algunos meses pues que te puedes encontrar con esos vecinos y disfrutar de ese sábado y domingo de 8 si eso conlleva una convivencia exacto y después de disfrutar y de poder consumir los productos locales pues frescos y de máxima calidad y máxima categoría y que vas ilusionando al agricultor cada día el otro día dentro de la feria veíamos como como incluso me sorprendía ver a mayores decir me he quedado sorprendido de la cantidad de papas claro que yo conocía y estas variedades y semillas que se están recuperando y que hoy en día pues vuelven a estar pues este que se está luchando por eso está intentando ser pionero digamos en esa recuperación de variedades luchando en todos los niveles por lo que es el sector primario y el sector vitivinícola y a su vez creyendo o sea creyendo que dentro de este sector como decía antes que sea este sector el que levante a lo que es ese tramado empresarial que tenemos en Tegueste y que sea el que se beneficie de que todos estos visitantes que tengan Tegueste sea a través del sector primario ¿qué productos básicos son los que aparte de la papa y del vino? pues lechuga pepino zanahoria col aguacate pues toda la variedad que tenemos incluso ya estamos con compuestos de anaga con lo que es la ñame lo que es las papas meloneras las papas borrallas digamos todo ¿de qué manera también la cultivan especialmente en Tegueste? especialmente en Tegueste tenemos también las variedades de papas negras y de color que se han recuperado todas esas variedades Tegueste tiene también el primer digamos recogido las muestras de las peras de Tegueste tenemos ya dentro del convenio con el Cesebat y Germobanco pues hicimos pues ese cartel igual que están las castañas de toda la isla pues de todas las variedades de peras de varietales de peras de Tegueste por lo tanto hemos recuperado y que cada día intentamos que estas frutas tanto ciruelas a nivel verano que es muy importante la ciruela como la manzana tanto reineta como otras del municipio como lo que es las distintas casi 15 o 20 variedades que tenemos de peras de Tegueste pues se introduzcan en ese mercadillo de verano y también tenga ese aliciente para todos los visitantes de la zona metropolitana ¿no? Bien el bueno proyecto de este Villa entre viñedos vamos al punto fuerte suyo el punto fuerte suyo siempre ha sido el de los caldos ¿no? Bueno como decía bien Tegueste por dedicación profesional por importador etcétera siempre ha estado digamos vinculado de alguna manera al cultivo de los caldos al cultivo de la viña yo creo que es importante yo creo que un municipio y es lo que debemos intentar tiene que tener su propia identidad yo creo que Tegueste tiene que partir de eso Tegueste tiene el eslogan Tegueste Villa entre viñedos por lo tanto a través de la señalítica hemos hecho pues esa travesía de viñedos y campiña y campiña de Tegueste y por lo tanto siempre tenemos ese honor de cada vez que nos visitan con todas las charlas dentro de Tegueste Agrícola de que hacemos pues cada año de todos ya sean del Penedés ya sea de la Rioja la Besa ya sea de de Rivera del Duero todas aquellas personas que nos visitan y dan charlas es decir no saben el encanto que tienen ustedes dentro de Tegueste dentro de ese mar de viñedos la zona del infierno el lomo el portesuelo el palomar o sea y por lo tanto ese convencimiento lo tenemos y esa comisión gestora que intentamos hacer dentro del municipio para sacarle la máxima partida a ese municipio rural y lo que es ese no turismo con todos los bienes que tenemos en nuestro municipio pues tenemos que basarnos en ese subsector vitivinícola la viña cada día con más ilusión pues nuestros bodegueros están teniendo pues un nivel interesante a nivel regional Tegueste está teniendo incluso premios a nivel internacional con nuestros vinos que recordar en el 2009 como fue con el mar va blanco barrica con el premio zarcillo de oro de Valladolid por lo tanto estamos incluso cruzando fronteras con premios internacionales y eso lo da la ilusión el creérselo ese ese municipio que tenemos que hacer dentro de esa ruralidad y sacarle esa máxima partida que al final lo que como bien decía nos vamos a beneficiar todos los teguesteros pues tenemos que darlo dentro de ese sector todos los bodegueros tenemos que crear en nuestra propia identidad creernos lo que tenemos y cuando nos creamos las grandes posibilidades que tenemos vamos a tener un Tegueste que va a ser no digo envidiado porque nunca es bueno pero va a ser ese jardín de la zona metropolitana y muy importante por lo tanto modélico oiga y esa señalización y esa la señalética la colocación de paneles interpretativos todo eso también va a favorecer dentro de estos productos va a favorecer la zona comercial abierta claro del casco pues sí eso es lo que me refería que a través sin darnos cuenta a través de lo que es todo este tramado digamos rural y agrícola en beneficio siempre el entramado empresarial se está beneficiando cada día Tegueste es más visitado cada día la gente se encuentra dentro de la zona comercial abierta a través y en este caso tengo que agradecer el gran esfuerzo que está haciendo la asociación de empresarios de Tegueste a Cevite con las jornadas de puertas abiertas con las ferias de saldos con un éxito ferias pos saldos tuvimos en noviembre de 2009 con un éxito tremendo en lo que es la comarca y todo lo que se vaya aportando a nivel de de estas asociaciones empresariales y asociaciones vecinales y participación ciudadana pues lo que es el municipio va teniéndose en canto desde el casco histórico zona abierta como se puede beneficiar todo lo que es la restauración lo que es en el municipio señor Molina hablemos del proyecto ese piloto de autocompostaje ¿qué consiste eso? pues sí yo creo que ya el ayuntamiento de Tegueste se ofreció como municipio rural y dentro pues de las grandes digamos no solo huertas sino jardines y eso que tiene el municipio hacer este proyecto de pilotos del autocompostaje ¿qué va a consistir? pues bueno el ayuntamiento y lo que es el cabildo y sin promis pues da las composteras totalmente gratuitas composteras que van a ser como dice unifamiliar van a ser individuales para cada familia donde es la recuperación de los residuos sólidos y lo que es pues los restos de hojas de jardín y esto para hacer ese compostaje ese autocompostaje que al final va a beneficiar a todos porque no olvidemos que cuanto más quitemos de lo de la basura ganamos todo a veces yo dije un eslogan que el precio de la basura lo ponemos los ciudadanos cuanto más seleccionemos más barato va a ser la basura para el municipio porque más va a ser reciclado por lo tanto yo creo que volvemos a mirar hacia nuestros mayores este autocompostaje venía a ser para hablar claro lo que era la famosa estiércolera de nuestro antiguo o sea por lo tanto nuestros mayores nos llevan muchos años de ventaja de ventaja y de estudios hoy está de moda lo que es el compostaje con esta con este proyecto piloto lo que vamos a intentar y en su momento hemos traído 400 unidades de composteras que se van a distribuir gratuitamente a todas aquellas personas que los soliciten encima se le va a dar toda la información necesaria se le va a dotar no solo de información sino de darle particularmente a cada uno ir y enseñarle a hacer ese autocompostaje y por lo tanto yo creo que vamos a ser beneficiados en todo el municipio porque vamos a tener nuestro abono para nuestros jardines y así estamos ayudando al medio ambiente y lo que es al reciclaje especial en sí en basura la oficina de empleo de la comarca se inauguraba recientemente pues sí hemos inaugurado recientemente lo que es la oficina de empleo después de una gran negociación igual que estamos trabajando como decíamos en el sector primario veíamos de vital importancia esta oficina que no es una adenda sino una oficina como alcalde donde tenemos tanto desde la punta Baja Marte Gina, Valle Guerra Tegueste y parte de las Mercedes pues estamos hablando de 4.000 a 5.000 personas que nos van a visitar esto es dinamizar como bien decíamos antes nuestra zona comercial abierta esto es dinamizar nuestro municipio esto es crear en lo que decía antes de que sea un municipio más visitable que en sí que lo que estamos buscando que es ciudad dormitorio y por lo tanto todo lo que sea beneficioso no solo ya para nuestros empresarios y para nuestros parados en el municipio la facilidad de tener pues esta oficina tan cercana y nuestros empresarios la facilidad también pues de resolver lo que es la documentación sino de cómo un municipio se puede beneficiar de una comarca siendo como bien decía después de una dura negociación que me costó digamos pues llevar a Sategueste me siento o nos sentimos el grupo de gobierno satisfecho de esta opción porque va a ser muy beneficioso para el municipio piscina municipal pues bien la piscina municipal ya desde el 2009 pues ya teníamos parte del presupuesto en el cabildo para lo que era el proyecto ahora en el 2010 debe salir pronto lo que es a concesión a licitación a oferta por lo tanto esperamos tener en lo que es el 2010 si es posible empezar esa obra y que antes del 2011 pues tengamos nuestra piscina municipal es nuestro deseo así no he publicado nunca nada porque siempre soy la persona que hasta que no esté totalmente hasta que no esté hecho y esté todo cerrado no soy persona de dar bombo y platillo pero ya que lo preguntamos porque así estaba en el presupuesto del cabildo lo que era la cuestión de los planos y del proyecto pues ya así en el 2010 sale como bien digo a concesión y a licitación y por lo tanto esperemos que pronto pues tengamos esa concesión de la piscina municipal no hace tanto salían ustedes cuatro los alcaldes del área metropolitana ustedes don Macario también por supuesto don Fernando y don Miguel salían los cuatro fotografiados hablaban en fin de la mancomunidad usted cree que el área metropolitana usted es partidario de la mancomunidad fusión entendimiento temor de que los grandes se coman a los chicos que pasa yo creo que siempre lo dije que Tegueste tenía su propio digamos que hacer en esta cuestión Tegueste tiene su propia identidad y siempre se respetará como municipio y además intentará entrar en esa gestión de zona metropolitana diferentemente es que Tegueste quiera mancomunar todos los servicios con la zona metropolitana y como tal pues dotarse de todas las infraestructuras que podamos tener pero yo creo que cada municipio es diferente el Rosario pues tiene su encanto la laguna con patrimonio de la humanidad ahora pues está haciendo grandes cosas Santa Cruz como capital al mar pues tiene sus ventajas y Tegueste dentro de la zona metropolitana como bien decía es el municipio más rural Tegueste tiene su propia identidad es cuna de tradiciones por así decirlo y jamás mientras esté yo de alcalde pues va a ser negociable el que Tegueste pues esté dentro de la zona metropolitana o que algún ayuntamiento absorba nuestro municipio si defiendo lo que es no solo lo que son los servicios mancomunar los servicios que cada día tenemos que ser más conscientes de esa necesidad tenemos que intentar abarcarlo lo máximo y estar lo más unido posible como comarca ¿no? en este caso pero diferentemente es pues la unificación de ayuntamientos ¿no? José Manuel bien estamos en una época de crisis y estamos en una época donde las corrupciones parece que que se están aireando ventilando o explicitando como si antes no hubiese habido nunca corrupción yo quería preguntarle por en fin por esos contactos que ha habido entre el PSOE y el PP las 50 propuestas del PP sobre corrupción en general ¿qué opina usted de esa corrupción? corrupción que básicamente hasta ahora solo ha trascendido de que existen los ayuntamientos precisamente la administración más cercana ¿no? no se sabe de otras administraciones donde donde pueda haber casos también de corrupción yo creo que al final siempre los ayuntamientos son los más perjudicados más perjudicados en todo siempre son los responsables y a los que se les pide la responsabilidad yo creo que la corrupción en definitiva está perjudicando a la sociedad y la está perjudicando muy mucho y lo estamos viendo en el día a día en la administración alguien decía el otro día no recuerdo que un segundo de mala gestión o de corrupción equivale a 15 minutos de ley por lo tanto si eso lo pasamos en momentos significa que cada vez que vamos a hacer un documento o cada vez que hay dudas ante todo ese miedo ante la presión de control llámese oposición en este caso no es miedo a la oposición sino el control existente estamos yendo para atrás como los cangrejos y yo que vengo como digo del mundo empresarial me doy cuenta que para poder triunfar en el mundo empresarial tienes que tomar soluciones en décimas de segundo y hacer ayer lo que tenías que hacer mañana y por lo tanto si no tomamos esa decisión en política estamos haciéndole un flaco favor pero las normas lo que está llevando la corrupción es a todo lo contrario que no pueda gestionar sino que se intenta a veces hasta perder cuestiones por no poder a través de informes a través de de negatividad de los técnicos cada vez los técnicos son más reacios a hacer informes que puedan comprometer lo entiendo o sea aquel y así con esto contestamos a la pregunta yo pienso que aquella persona que la haga que la pague o sea todos los alcaldes no pueden estar mirados por el mismo rasero o sea todas las personas son diferentes hay cosas que hoy se está denunciando lo no denunciable o sea cualquier gesto cualquier cuestión que un alcalde pueda hacer para hacer bien un municipio a veces hasta denunciable se está perdiendo digamos respeto y esa cuestión voy donde digo que nos vamos a perjudicar toda la sociedad nos vamos a perjudicar toda la sociedad porque en vez de de resolver como decía antes una cosa en segundos nos va a tardar días como decía pero no hay contexto una persona que trabajaba en una en la administración decía la administración está tardando entre tener el documento y firmar el documento tarda tres meses en llegar o el lápiz tarda tres meses en llegar al documento por lo tanto yo creo que eso salimos perjudicados todos José Manuel ¿qué tal se porta la oposición municipal? bueno yo la oposición en un momento siempre intenté evitar la crispación que se sabía que fuera una oposición que estaba muy enfrentada al anterior alcalde fue mi lucha en decir evitar quitarla evitar esa crispación lo he ido consiguiendo pero lo que no he conseguido y si me da pena es que se hayan integrado en los proyectos políticos me parece una oposición que ha ido más a la destrucción y con esto no es crítica y eso sino me parece una pena de que no se haya aprovechado el ofrecimiento que hago desde entrada pero el plan general sí se han sumado o no ha llegado a medias a medias o sea ha habido una cuestión donde hay que incluso revocar este plan y nos damos cuenta que eso es en perjuicio del municipio y por lo tanto yo creo que en este momento hay que tener las cosas claras y hay que luchar por el bien del municipio y no podemos ir por bien partidista como bien decía antes se nos ha ido el tiempo yo solo quería preguntarle usted es el único alcalde del centro canario nacionalista que lo sepa me parece que hay ningún otro en el archipiélago sí bueno el archipiélago sí ahora estaba San Miguel que ya subo a los dos años y sigue Solveida en el Miguo en la Gomera es verdad está en la Gomera bien pero bueno muy poco yo quería preguntarle por su en Tenerife por supuesto yo quería lo único yo quería preguntarle por su futuro político va a seguir siendo alcalde usted después de los milagros pregunta comprometida bueno yo mi ilusión y así hace después de como bien decíamos antes pues de los pocos alcaldes del CCN que estaba y alcalde que está a través de un pacto donde donde era 8 más 1 pues mi ilusión es digamos esa unificación nacionalista porque es en la que creo y de no ser así yo creo que no estuviera no hubiese sido tanto éxito este pacto que he creado no creo en los partidos nacionalistas divididos porque hay que hacer la cuenta de la lechera los números no dan ya eso fue evidente que quedó en las elecciones de 2007 quedó plasmado que los partidos nacionalistas por separado no llegan a nada por lo tanto desde mi municipio y así queda claro lucharé por una unificación nacionalista y espero que desde los partidos pues se pueda negociar para que esta persona hasta aquí pues pueda representar por esa misma fuerza nacionalista unificada pues el municipio de Teguester con mucha ilusión porque al final siempre lo he dicho y es lo que me hace seguir trabajando por este municipio por ser un alcalde para todos los teguesteros muy bien pues muchísimas gracias desearle como siempre igual que a todos ustedes lo mejor es decir que sean felices siempre en la medida de lo posible muchas gracias y y Gracias por ver el video.